... Son cuatro vehículos, dos de patrulla y dos también para en el caso de personas detenidas. Y en este sentido pues es una inversión de 90.000 euros, lo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que vamos a pasar de una flota de vehículos de policía de 29 a 33 en este caso. Por lo tanto, tengo que indicar que es una de las mayores flotas de vehículos que disponen las policías locales en el caso de ciudades parecidas al número de habitantes a la nuestra y que esto pues tiene el valor añadido por parte de seguir manteniendo el nivel de inversiones por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, no solamente en lo que son actuaciones puntuales y concretas y de inversión en la ciudad, sino también para mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad, como es el caso de la policía local o en otras ocasiones como es el caso de limpieza o en otras ocasiones como es la propia empresa municipal de transportes, que esto pues no lo permiten, como ya saben ustedes, por la situación saneada del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bueno, pues los vehículos son el tipo de vehículos por el que estamos apostando desde hace años. Son vehículos que no son muy grandes, que tienen un tamaño medio y que son muy versátiles para el patrullaje de la policía local. Hemos tomado la decisión de comprar dos vehículos con mampara para detenidos para las unidades de seguridad ciudadana, que son los que potencialmente más están en condiciones de utilizarlo y dos para patrullaje normal, más polivalentes, que permiten el traslado de un mayor número de policías o de un ciudadano en un momento determinado que haya que ayudarle o cualquier otra cosa. Tienen los equipamientos más modernos que ahora mismo se están utilizando para servicios policiales tanto en los puentes como que son muy aerodinámicos e integran señalización óptica y acústica de emergencia que permite la visualización de los patrullas en caso necesario y también en horario nocturno tienen potentes focos para permitir que la policía pueda utilizarlos en sitios oscuros para localizar cualquier cosa que pueda ser de interés.